Más de 12 telenovelas, 5 películas y ahora dedicado a la música, Juan C. Quintero asumió el reto de ser científico por un día. Es el encargado de demostrarnos que todo tiene su ciencia. Y que ustedes puedan ver el trabajo de los científicos colombianos, que es algo que realmente creo que no se muestra. Y hay de verdad unos emprendedores que hacen cosas como prótesis, con impresoras 3D. En el programa es apasionado por el conocimiento, quiere descubrirlo todo, desde el origen de las palabras y su significado, hasta la historia de las cosas. Valorando a los científicos, como siempre los he valorado con este programa, de verdad, aprendí a valorarlos aún más. Y solamente me deja cosas buenas. Es un programa que no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo y que ganó varios premios, aparte de haber sido nominado en muchos festivales. Me alegra, de verdad, que parte de mi carrera como artista se esté viendo a través de las pantallas de Teleantioquia. A las 5 de la tarde, disfruta de Científico por un Día, en la franja de Min Ciencias, en Teleantioquia.